Esta gran historia comienza en un circo, donde todo el pueblo se emocionaba al ver a seres fenomenales tal y como el poderoso Oz. Era un mago y uno de los buenos, que su asistente se volvió a su pareja, dándole una caja musical antigua, que era de su abuela y que era lo único que quedó de una batalla. El caso es que no le iba tan bien, ya en uno de sus shows, junto al asistente, con puras ilusiones visuales, dejó atónito a su público, hasta que se dieron cuenta que los estaba estafando, pero Oz les hizo ver lo contrario. Con esto, una niña inválida le pidió ilusionadamente que la hiciera caminar otra vez, y como no pudo, todos lo abucharon. Luego llegó una hermosa mujer, que lo conocía a él, y a su falso show. El punto es que vino a decirle que estaba comprometida. Él le dijo que eso estaba bien, ya que a él no le importaba eso, sino ser alguien, tal como Houdini o Edison. Y de repente, los del circo se rebelaron contra él, porque coqueteaba con una mujer. Y así, él desapareció, y rápidamente huyó en un globo aerostático, junto a su sombrero, directo a un torbellino. Ahí fue donde el mago casi muere, pidiéndole a la vida una oportunidad, que cambiaría. Y mágicamente, todo paró, literal. Y el globo cayó en un lugar, donde estaba nevado, parecía el país de las maravillas, un paraíso. Hasta que el globo comenzó a descender, directo a los rápidos. Claramente sobrevivió, llegando a un lugar bastante bizarro, lleno de flores gigantescas, y mucha vida. Donde el mago cayó al agua, y una dama apareció, asombrado por su belleza, agradeciéndole por dejarlo vivir. Y unos seres comenzaron a morderlo. Luego la mujer, le dijo que llegó a Oz, consternado, porque él era Oz. Diciéndole que había una profecía, que él caería del cielo, y reclamaría su trono, un salvador. Y de repente, escucharon algo. Eran los seguidores de la malvada bruja, que querían matarlo. Por ello, huyeron, corrieron y corrieron, hasta llegar a una cascadita. Donde ella le dijo, que también era una bruja, pero de las buenas. Su nombre era Teodora, y con una paloma, Oz distrajo a uno de los seguidores. En fin, le contó que la bruja quería el trono, pero que su hermana, la ahuyentó de la ciudad. Ya después, Oz le hizo un truco. Dándole la típica caja de música, y la misma historia de su abuela y la guerra, que a todas las mujeres. Ella estaba fascinada. Comenzaron a bailar, se besaron, y así, pasaron la noche. Y al día siguiente, continuaron su camino, donde ella, le dijo que estaba destinado, a casarse. Y ahí, encontraron un chango al lado, desenredándolo. Pero el peligro, era un enorme león, al cual, atontó con otro de sus trucos. Asombrando a la mujer y al chango. Al ver esto, el mono Finley, le ofreció su lealtad, como sirviente, por salvarlo. Y así, tomó su maletín, y fue con ellos, llegando a la ciudad de Esmeralda. Diciéndole a Oz, que aquel castillo sería suyo, y que ella, sería su reina por siempre. Al decir esas palabras, Oz se espantó. Y le dijo al mono, que él no era el mago que buscaban. Y como él era leal a él, no le podía decir a nadie. Y estuviese siempre para él. Y que lo ayudara a convencer a todos, de que él era ese tal mago. Y así, todos lo recibieron como tal. Llevándolos a su nuevo palacio. Un lugar enorme, con un trono espectacular. Donde se encontró con otra mujer. Era la hermana de Teodora, Evanora. Su nueva consejera real. Y rápidamente, el farsante se puso cómodo. Mandándoles a todos. En realidad, Evanora no creía que él, fuera el mago verdadero. Ya que pensaba, que lo envió la bruja malvada. Diciéndole a Teodora, que ella en el fondo, era mala. Pero aún así, trataba de hacer lo correcto. Ya después, Evanora le pidió a Oz, que le demostrara sus disque poderes. Claramente, él no lo hizo. Luego lo llevó, con los tesoros reales. Quedando atónito, al ver a tanto oro. Nadando en ello, enloquecido. Pero ella lo detuvo. Diciéndole, que todavía no sería suyo, hasta vencer a la bruja malévola. Ya que eso, dictaba la profecía. Desanimado, le dijo que debía hacer. Que debía ir al bosque oscuro, y destruir la varita de la bruja. Ya que sin ella, ella no tenía poderes, y se muere. Dicho esto, Oz aceptó. Y se dirigía a ello, cruzando caminos bizarros. Un pueblo lleno de teteras gigantes, rotas. Donde se encontró, alguien llorando. Era una niña, pero de porcelana. Le tuvo confianza, porque él era el poderoso mago. Viendo sus piernas rotas. Al ver esto, Oz sacó de su maletín, un frasco de pegamento. Pegándole pieza por pieza. Diciéndole, que los seguidores de la bruja, vinieron a amedrantarlos. Por ayudar al mago, destruyéndolo todo. Dicho esto, Oz al fin terminó. Y la joven volvió a caminar, agradecida con el hombre. Después de esto, ella se les unió en su camino. Y así, fueron al bosque oscuro. Un lugar muy tenebroso. Tan así, que salieron unos seres que los atacaron. Huyendo del horror. Por desgracia, no acabó ahí. Tuvieron que planear una forma de quitarle la varita a la bruja. Entonces Oz se acercó. Y al tomarla, la mujer lo vio. Era igualita a la joven de su otra vida. Resulta que ella era la bruja buena. Su nombre era Glinda. Y que la bruja mala era Evanora. Que era vil y mentirosa. Y así, se fue con ella. Al ver esto, las hermanas brujas enloquecieron. Por lo que Evanora puso a Teodora en contra de Oz. Controlándola, rompiéndole el corazón. Por esto, la mujer enloqueció. Y Evanora mandó a sus seguidores a acabar con él. Entonces Glinda supo eso. Pidiéndole a Oz que los protegiera con su magia. Algo que la bruja hizo por sí sola. Pero eso no detuvo a los malos. Persiguiéndolos por todos lados. Entonces Glinda saltó al vacío. Y así Oz hizo lo mismo. Flotando en burbujas gigantes. Pasando por un camino de cristal. Directo a un muro que protegía el castillo de Glinda. Donde todos alabaron al esperado mago de Oz. Al ver esto, Oscar le confesó. Que él no era un verdadero mago. Algo que ella ya sabía. Que era egoísta y no era mágico. Pero tenía esperanza en él. Al igual que su pueblo. Pidiéndole que lo salvara de todos modos. Y por el oro y el éxito. Él aceptó. Enfureciendo a las malévolas brujas. Entonces Evanora le dio una manzana embrujada. Que al morderla. Teodora se dio cuenta que su hermana era la mala. Ya que su corazón estaba marchitándose. Volviéndose una horrible y desalmada bruja. Por otro lado. Glinda le presentó a la gente. A los ingenieros, granjeros y los guardias que solo cantaban. Eran enanos. Y de repente. El domo se destruyó. Ya que había penetrado la malévola bruja. Espantándolos a todos. Donde ella controló a Oz. Estaba a punto de destruirlo. Pero Glinda lo detuvo. Diciéndole que ella era buena. Pero Teodora aún así les dijo que moriría. Y que el mago era un simple mortal. Dicho esto. Tomó una escoba. Y la bruja voló. Al ver esto. Oz se quería ir. Decepcionando a Glinda. Pero la muñeca. Le pidió que recuperara a su familia. Pero Oz. No era de esos magos mágicos. El punto es que logró darle esperanza. No solo a ella. Sino a él mismo. Con esto. A él se le ocurrió algo. Que utilizaría sus ilusiones. Para poder ganar. Aunque no sea magia real. Eso ayudaría. Y así planearon todo. Y junto a los pueblerinos. Crearon espantaj pájaros. Utilizaron pólvora. Y así vencer a las malévolas brujas. Por ello. Estaban listos para la batalla. Dirigiendo a todos los del pueblo de Oz. Comenzando el plan. La bruja creó un encantamiento. Para cubrir los alrededores. Del palacio Esmeralda. Creando una ilusión. Que enloqueció a las brujas. Que al atacarlos. Resulta que eran robots de paja. Por los trucos. Debilitando a los secuaces. Al ver esto. Se llevaron a Glinda. Atacándola. Por lo que la muñeca. Tomó su varita. Y se dirigía al castillo. Donde Oz y los demás. Lograron entrar. Y cuando la bruja trajo a Glinda. Enfureció a la muchedumbre. Ya que sabían. Que Vanora mató al rey. O sea. El padre de Glinda. Aún así. Vanora la torturó. Frente a todos. Mientras que Oz. En un globo aerostático. Se robaba todo el oro. Entonces la muñeca entró. Y el mago estaba escapando. Por lo que la bruja. Lo atacó. Tirándolo. Pero Oz. No estaba ahí. Los engañó a todos. Y eso. Era bueno. Enfureciendo a Teodora. Por lo que iba a matar a Glinda. Pero no pudo. Ya que hubo una explosión. Donde la cara de Oz. Apareció. Espantando a los malos. Y a las brujas. Desafiándolo. Pero sus ilusiones. Aún los espantaron. Aún más con los fuegos artificiales. Y así. Glinda escapó. Al igual que Teodora. Mientras que a su hermana. Glinda la detuvo. Ya que mató a su padre. Pero la desgraciada. La atacó. Lucharon. Y al final. Evanora se convirtió en una horrible bruja. Aventándola por la ventana. Y así. Ganaron la batalla. La gente celebró. Y el secreto de Oscar. Se guardó por todo el éxito. Y la esperanza que trajo. De que el farsante murió. Para que el mago de Oz. Se volviera el rey. Desde ese momento. Él se volvió más amable. Y más real que nunca. Su corazón. Se volvió puro. Ya que ganó amistad. Amor. Y mucha esperanza. Dando fin. A la gran historia. Del poderoso. Ojo. 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 Gracias por ver el video.